Por acá el profe Mauricio Gutiérrez de Azteca Deportes. Profe, hoy la afición prácticamente llena el Estadio Azteca. Entonces baja tu teléfono para que yo se recuerde. Es que si no, no llega. No te entiendo, y tú con un teléfono, pero... Profe, hoy la afición prácticamente llena el Estadio Azteca, ya lo mencionaba, y Esperanza desde su llegada. ¿Se le pudo pedir tranquilidad a la afición después de lo que pasó? ¿Y tranquilidad de que vendrán cosas mejores en los siguientes torneos? Prometer no cuesta nada, mejor. Pero se tiene que lograr. La afición tiene todo el derecho de exigir, de abuchear, de gritar, porque es la primera que apoya. Entonces también tiene el derecho de cuando no está a gusto, también muestre su mofondidad. Ahora, lo que pretendemos es que en el próximo torneo ellos tengan más satisfacciones y desencanto, que sigan apoyando todo el tiempo. Y yo cuento con esto, que van a apoyar. Pero también nosotros en la cancha tenemos que corresponder a este apoyo de la afición.